¡Suscríbete al canal! Tampoco hemos subido mucho nivel ni nada de eso Pero hemos subido un poquito más los ceranodones que otra cosa Para poder hacer un episodio de exploración Ahí, bueno, bueno Entonces, ¿dónde vamos a explorar, compañeros? Primero A ver, a mí me gusta mucho la zona de los árboles ¿Vamos toda la zona de Redwood esta? Me gusta mucho, no sé Si nos perdéis... Iván ¿Qué? Ah, madre mía, hijo O sea, fíjate, fíjate un momento ¿Me ves? ¿Qué pasa? Mírame Sacando... Ah, sí, cuando sacas Me gusta mucho la zona de Redwood Pero yo creo que deberíamos escoger una zona Que estuviera cerca también de aquel puente El puente hacia... ¿Vamos por aquí en plan por la orilla del agua? Sí, vamos, vamos Vamos a seguir O sea, vosotros... Vale, sí, mira Por aquí ya estamos bastante cerca De lo que viene siendo la zona esa, ¿eh? Ah, yo lo que decía... Ya ves tú que nos hacemos un puerto con megalodones Y llegamos a... Claro, claro, mira La Virgen, ¿y esto? Un puerto pesquero Dios, qué cascada, ¿no, hijo? A ver Esto es lo que te digo Que es el puente Hacia... Hacia el resto de la isla Lo que pasa es que aquí hacerte las cosas Es un poco coñazo Ya que siempre hay ruido De cascada Sí, está todo el rato sonando ahí Pim, pam Estamos en el puente Cerca de... Cerca de los dos sitios, más o menos Claro El puente sería, más o menos Lo que viene siendo la mitad Entre... Redwood y... Después hay unas islas por allí Que quedan todo lejos, ¿sabes? Ya Pero... Mítela son recto Allí está liso la cosa, más o menos Si te das cuenta, claro Es todo liso Esto está guay Pero... Esto mola Pero seguro que hay zonas mejores Sí Vamos a seguir explorando un poco Vamos para la zona de allí O aquello, bueno Lo conocéis todo Lo de la nieve y todo eso Lo tenéis todo... Sí, hombre No sé que haya cambiado un poco Pero en teoría Tiene que ser todo igual Y por allí es muy difícil Sobrevivir Ya te lo digo yo, ¿eh? Sí Por aquí hay más dos céspedes, tío Mira, Rex Claro, pero hay que buscar un sitio Que yo que sé Que más o menos nos quede a medias De recursos Aquí ya El problema es que no... No hay árboles No, aquí el problema es sobre... Aquí el problema no son los árboles El problema es sobrevivir Sí, sí Sobrevivir Oye, cuidado con la estamina, chicos Sí, a mí me queda un poquito Recargamos o qué Cuidado con la estamina, sí Bueno, entonces ¿Queréis ir para acá O vamos por la zona de árboles? Yo iría por acá Mira lo que hay ahí arriba Qué chulo, ¿no? ¿El qué? Ah, sí Bueno, esa zona tiene que ser una pasada Lo que pasa es que... No se puede ir Está tomada por culo, sí No, no, no se puede ir El techo... Uh, pero lagazo No sé si es lagazo Crasheo Lagazo Muy bien, me va bien No, fue a mí, fue a mí Y aquí hay un laguito, ¿eh? Ah, mira, lo veo, lo veo Laguito al lado del puente ¿Deuron lo ve? Sí, lo que pasa que voy lentito Pero sí veo el lago Vale, vale Espera, voy a tirar algo Voy a darle un poquito más de velocidad La verdad es que los tronadores suben más tronados Este laguito no está nada mal, ¿eh? Pero la zona es lisa Si la zona no es lisa Claro, es que hace falta un sitio llano para poder construir bien y todo Pero seguimos en un árbol también Sí, bueno, pero... Sí, está bastante bien Bastante chulo, ¿eh? Este sitio Sí También hay un tronco Luego por aquí arriba también se puede construir Cae la cascada desde allá arriba, loco Sí, tío A ver Aquí encima también hay hueco El tronco ¿Sabes? Que a lo mejor aquí nos ponemos y una aldea... O sea, unos se ponen aquí encima Otros se ponen en un árbol Otros se ponen por ahí apalancados Yo qué sé, ¿sabes? Vale, ya veo Mira, aquí está llano, ¿eh? Mira, mira, aquí hay un montón de metal, chaval No sé dónde mierda estáis Vale, mira, te digo coordenadas Dios, qué chulada, tío Desde aquí arriba Tú me ves a mí, brato Yo estoy en la cascada que cae desde Narnia Ahí, ahí estamos Vale, ahí estamos nosotros también aquí En el lago ese Ah, vale, vale Estoy bajando Mira, mira, me ve aquí arriba, ¿abraste? No Aquí hay unas vistas que flipas Vale, veo a Deuron Pero no te veo a ti Mira, me meto en la cascada Ve a la cascada Estoy en la cascada Arriba, abajo Abajo del todo Ahí viene, ahí viene Mira, aquí arriba Sí Mira, subí aquí En plan, ponerte una casa aquí, tío Sí, tío Mira, te pones aquí la casa del árbol Y desde aquí mira las vistas, tío Mira el puto lago, qué chulo, tío Sí Aquí, y luego conectar una casa con este árbol Con otro árbol Con otro árbol Y tenemos un llano más o menos bien Sí Bastante bueno Sí, lo que pasa es que ahora piensa Para subir los bichos que caces desde ahí abajo Tienes que dar un pedazo de bol, tío, que flipas Hombre, podemos tamear un Se puede tamear un quechal en su momento Y usarlo de plataforma y para arriba No, pero tampoco te creas Porque por aquí hay camino, hay camino Sí Oye, pues, esta zona mola Se puede ver ahí donde lo vamos Es un buen sitio, sí Y además, además Esta zona mola, ¿sabes por qué? Porque siempre te puede guiar por la cascada Claro, y mira, y aparte Mira, tienes por aquí puentecito Por dentro del túnel para bajar y eso Mira, no se puede subir allá arriba, es verdad, tío Por dentro del árbol este bajamos ¿Por dónde está casa? Pues, por la cascada Oye, puede ser un buen sitio, ¿eh? Sí Sí, es un buen sitio Vamos a explorar por aquí un poquito Vale, mira Estoy viendo otra cascada Que puede ser también interesante Bueno, estoy viendo varias cascadas Lo primero Y... A ver, ¿por qué de arriba no se puede subir? Pegasme al techo Pero por qué, o sea... No sé Lo han dejado Lo han puesto en el mapa Sí, claro Lo han puesto ahí en plan Hola, mira qué bonito Pero no puedes llegar Vale Vale, aquí esta cascada de aquí Lleva al río directamente Aquí es por donde cae el agua Sí, es un río pequeño, ¿no? Sí No me gusta esta zona No, o sea, no Es mejor la otra Sí Cuidado con el de estamina Sí Tranquilo Pues yo creo que está bastante bien Esa zona, no lo sé Y aquí hay otro río, ¿eh? Ojo Espérate que aquí hay otro laguito Vale Uy, uy Este laguito también está chulo, ¿eh? No, tío Del terror no, por favor Anda, mira dónde vas Me ve a mí, ¿verdad? ¿Otro laguito? No, no te veo, Iván Estoy explorando yo Vale, veo el lago Pero... Hostia, ¿eh? Pues mola Está súper llano por arriba, ¿eh? Está como muy oscuro también, ¿no? Sí, pero aquí no hay árboles ¿Te das cuenta? Bueno, hay árboles pero abajo Mira, tenemos aquí una zona de metal bastante fina con cristal No sé si la visteis encima de una piedra Así bastante elevada Pues hay una, dos, tres Unas siete menas y cristal Así que tenemos aquí bastante spawn Estoy en el lago, Iván Ahora mismo Estoy encima del lago Veo cristal Yo me estoy yendo más para acá Aquí hay una especie de doble río, tío Yo estoy yendo por el río Que está cerca de casa Subiendo para arriba Yo estoy yéndome pegado a la pared Yo me estoy pegando a la pared ahora mismo Hola, qué guay Aquí hay un montón de castores Sí, hay que ir revisando dónde está cada cosa Para tenerlo todo controlado Por aquí se puede subir De hecho estoy viendo un tejado Una casa de estas Sí, hay como un templo chino, japonés Sí Vale, yo estoy aquí en la otra cascada Es un tronco, tronco Es un tronco, tronco Claro Vale, a ver Me he quedado sin estamina Pues a mí de momento, el momento O sea, lo que más me ha gustado ha sido el primer lago Ah, bueno Y aparte que tenemos aquí la cueva No sé si la habéis visto ¿Qué cueva? La cascada que estábamos No, la de mirando hacia la montaña La de su izquierda Aquí también hay unas cascadas súper chulas, tío A ver No veo No sé cuál dice O sea, yo ahora mismo estoy yendo En dirección En la costa donde nuestra casa Cuando encontramos los megalodones Por ahí viene un río, ¿vale? Sí Pues subiendo el río Vale, un momento Es que es muy largo, tío Si es que aquí hay mil Va a haber mil charcas de estas, tío Sí Mira, a ver Yo veo un río Ya no sé si es este río Subiendo por donde La costa de casa No sé No sé Estoy en 9038 9038 Ya, que hay un titanosaurio Vale, voy para allá, ¿eh? ¿No ves que entra un poco de agua hacia adentro? Ahí el mapa 9038 En 8038 ¿En 8038 que entra el agua para adentro? Madre mía, tío ¿80? 8030 Vale, sí, sí Pues sigues por ahí vacío adentro Y luego el río se convierte en esos que el agua no funciona Que... Y cuando llegas arriba hay una cascada Vale, estoy viendo ahora mismo el río Vale, pues por arriba Vale, yo estoy llegando hasta el final del sitio ¡HOLO! ¿Pero qué está? ¿En la playa o en el río? El río, hacia arriba del todo En la montaña ¿Dónde cae la cascada? Hostia, qué guapo, hijo ¿Dónde estoy ahora mismo? ¿Dónde estará este? Vale, veo la cascada ¡Uh! ¿Y aquí, dónde hay cueva? No sé dónde estás A ver, estoy debajo de la cascada ahora mismo Apoyando una piedra, recuperando esta mina ¡Uah! ¡Qué flipazo de zona, loco! Ah, vale, ahí Vale, ya te veo Para arriba Qué flipazo de zona, ¿cuál, Iván? ¡Ja! ¡Qué guapo, tío! En... 90... O sea, pegado abajo del todo 67 ¿Y esta cueva, tío, que tiene? Recursos, creo Recursos Oye, pues... Puede ser una buena zona Para... ¿Qué querés que te diga? Y un laguito ¿Y un lago? Y un árbol ¿Un árbol? Dos Un árbol, tío Es verdad Ah, pero queda una cueva con salida ¡Lol! Espera, 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 espera Que esto mola mucho, tú ¡Hostia, tío! Iván, deberías venir, ¿eh? ¡Hostia! Yo estoy... Voy a terminar de llegar aquí Yo es que la vi, pero no había entrado del todo La vez que la vi ¡Uh! Vale, eso... Eso mata ¿Y qué? Eso pega No sé qué bicho es ese Aparte... Aparte de estar viendo nosotros Eh... Los suscriptores Si habéis explorado bien el mapa y todo eso Decidnos zonas Porque a lo mejor... ¡Hostia, esto está lleno de metal! Vale, cuidado A lo mejor no nos decidimos todavía En plan... Cien por cien... No estamos cien por cien decididos Así que decidnos vosotros coordenadas Y echamos un vistazo a ver si nos... Decidnos las coordenadas por los comentarios Ya sabéis que las leemos Y decimos Oye, pues venga Me parece mejor esta zona Me parece mejor la otra Yo voy a aprovechar y cojo algo de metal aquí Escúchame ¿Dónde estabas, Iván? La zona está mola, ¿eh? Sí Yo creo que deberíamos quedarnos donde hemos dicho la primera vez La primera cascada Sí Eh... Yo estoy... Mira, la zona chula que he visto es abajo del todo Pegado a la orilla Eh... De ubicación más o menos Hay como una triple cascada ahí Con varias alturas Ah... Madre mía Estabas por culo, Iván Sí, estás en puta una ría Estabas por culo Vale, se me está muriendo de hambre el telanón ¿Y qué crees que es mejor? ¿Esta cascada que hemos visto antes o aquella zona? Eh... Esta zona es más bonita Pero a lo mejor es... Hombre, está bastante... Es más difícil colocarse, ¿no? Esta está bastante guapa Con lo que decíamos de ponernos en el árbol Con... Se ve el lago de abajo Sí Está bastante guapo Sí Queda bastante guapo la pista Y se pueden construir bastantes cosas Y es justo al terminar el puente Así que... Venga yo a la última cascada, a ver Sí, aparte de lo del puente Que te queda justo para cruzar ya Sí, sí Yo creo que deberíamos escoger esta zona, ¿eh? Creo que sí Vale, aquí nada Aquí cae el agua Vale, pues yo de zona... O esa O la que he visto yo después Las dos están chulas O sea, lo que queráis Me da igual Es que yo no he ido a tu zona esa Bueno, luego... Luego la ve y eso ya está Pero vamos, chavales Que seguramente sea una de esas dos zonas O la primera cascada O la última Que he dicho que está también chula Así que... Bueno, pues eso Simplemente lo vamos pensando, tío Y también decís vosotros Por los comentarios Algunas coordenadas Que a lo mejor Pues no hemos saltado seguro Alguna zona que no hemos visto Y que decimos Madre mía Oh my god Segurísimo que hay gente Que dice... Pero por la zona esta de Redwood Sí, por la zona así Para poder vivir en los árboles Y así Claro, claro O sea, nosotros Bueno, yo En la otra temporada Que hice de... Solo en la isla Me metí en aquella isla Ahí en el corazón de la... De la jungla Por así decirlo Sí Y... Se está bien Pero esto es más chulo, tío Esto es mucho más chulo Ahí va Coño, tenemos un titano aquí abajo Voy... Voy para la zona esa que me has dicho ¿Tú dónde estás? Yo estoy más para allá todavía Pero voy a... Más para allá todavía Madre mía Veáis yo... Si vas tú a eso Veáis yo a ver la cueva Que dice el Byron Entonces Sí, sí, ve, ve Está en el pico ese, ¿no? Me has dicho Está muy chulo Sí, para arriba Estoy yo por aquí Estoy yo por aquí Con mi velocidad de tortugada Está pegada a la orilla de la playa, ¿no? Sí, a la pared Pues... A la pared Hay varias alturas Que ahí sí que se puede subir arriba, ¿sabes? Tampoco hemos pensado Que si vamos a cazar animales de agua Estamos lejos de... Estamos lejos del agua, ¿eh? No te creas, ¿eh? O sea... Hombre, estás un poco alejadillo Pero tampoco... Exagerado A ver, Iván Estoy aquí en la cascada Para enseñártelo Estoy yendo Vale, estoy yendo aquí la cascada esta Necesito, tío Darle algo de comer A mi pobre vicio Tengo yo carne si quieres Vale, pongo ya Estoy yendo más cascadas A ver, esta zona No sé si es la que tú dices, Iván Mola, pero... Más difícil construir El... Por 67, más o menos De abajo A ver... Tienes que mirar que hay como varias cascadas, ¿sabes? Que se puede subir Ahí sí que se puede subir Vale, sí, lo veo Veo la... Madre mía, es que voy de... Es una doble cascada Sí, estoy viéndolo Vale, sí, puede... Puede estar abajo Hay como un valle pequeño ¿Dónde estás, Iván? Abajo del... Abajo del... Hay un valle, estoy llegando Vale, vale Estoy viendo que por arriba Es más difícil... Construir Pero bueno, si vamos a dormir en los árboles Pues como que nos da igual Pero yo... No sé Me quedaría con aquella zona, ¿eh? Esta está chula, pero... Pero me quedaría con aquella ¿Por qué? Porque está más cerca de la orilla De la orilla de la otra isla, me refiero Vale, a ver Estoy entrando ya por la aguilla Es más fácil subir a los dinosaurios que capturemos Sigo arriba, arriba Sí, 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 hasta arriba Voy a descansar un poco Que no tengo estamina Sí, estoy haciendo yo lo mismo ahora mismo A ver, voy a darle un poco de estamina Pero el agua esta es falsa, ¿no? Sí Vale, voy yo con vosotros A ver si puedo pillarlo Ya que lo sacan oficial, tío Podrían arreglar Aunque sea el agua, tío O sea... Nah Los de dar son así Sí Vale, llego por aquí a una cascada Vale Sí, ya te veo Aquí Me estoy yendo, ¿eh, compañeros? Y aquí hay... ¿Qué hay? La cueva A ver... ¿Qué hay por la cueva? Dios, cristal a tope Sí, hay un montón de recursos ¿Qué tal? Escorpiones, tal no sé qué Madre mía Haciendo esto, tío ¿Esa es la cueva? Tampoco hay tanto Está bastante guapa Tía, este está chulo, ¿eh? Tiene aquí un altillo y todo Un altillo Y un bajillo Y un bajillo Un altillo y un bajillo El bajillo ¿Tiene salida? Sí, también tiene salida Y el altillo también Y está petado de metal Estoy entrando en la cueva, chicos Dios, está petadísimo, loco Por arriba está petado de metal Mira que hay suba, decans Pues no está mal Aparte, esta zona no está tan lejos De donde nos vamos a poner, ¿no? No, es verdad ¿Dónde nos vamos a poner? No, salimos a la izquierda Tenemos recursos a punta pala Sí Yo creo que es buena zona, ¿eh? Para... Sí Estamos cerca del río Cerca de... Del otro tomo de tierra ese ¿Tomo de tierra? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? ¿Cuál? El de center ese Cerca de la otra zona Estamos cerca de la otra zona Estamos cerca de materiales Cerca del agua No está mal, ¿eh? La zona Sí Está bastante bien Mira, si es que está aquí Yo creo que es la zona óptima Sí Yo creo que sí, ¿eh? Es la zona perfecta Hola Bueno, lo que no hemos visitado Son las zonas del centro del mapa ¿Sabes? La isla esa Sí, pero hay vivir, olvídate Sí, claro Está lejos de todo Aparte de que está lejos de todo Son todos puros Rex Argentavis Y Alfas Pues vale Pues nuestra zona elegida De momento, chavales Sería esta Yo diría de dejar este episodio Solo con esto En plan de El episodio de Donde nos decidimos Por así decirlo Sí La gente deje en los comentarios Decid ubicaciones Las veremos Y decidiremos algo, ¿vale? Pero en principio Esta sería una zona Muy buena, ¿vale? Ajá Entonces por los comentarios Y diciendo Si queréis zona Iremos viéndola y tal Y yo diría de dejarlo por aquí En plan Para decidirnos ya Y en el próximo episodio Ya venir decididos Y si estáis de acuerdo con nosotros En que Esta zona es la óptima Pues poner un comentario Que ponga Pene de camello Así Así que nada, chavales Pues yo creo que lo dejamos por aquí, ¿no? Sí, sí, sí Así que nada, chavales Eso Si os ha gustado Hasta la próxima Adiós, chavalitos Adiós, campeona Guay